La admiración hacia un personaje, sobre todo cuando se trata del medio artístico, suele expresarse de diversas formas, ya sea con gritos, manifestaciones fuera de los hoteles y obsequios. Sin embargo, en Mexicali Baja California existe tal vez uno de los más grandes signos de la devoción y entrega de una persona hacia su artista. Se trata de un museo dedicado exclusivamente a la novia de México, Angélica María. En la calle Cañada, marcada con el número 430 del fraccionamiento San Marcos, lo que alguna vez fue una casa habitación, se ha convertido en un museo que guarda celosamente la vida y obra del artista. Ahí se encuentran desde recortes de revistas hasta vestidos que pertenecieron a Angélica María. ¿Pero de quién y de dónde surgió esta idea? Su propietario, Gustavo Maldonado, quien desde 1962 empezó a coleccionar diversos objetos, explica el origen del museo. Nació escuchando a Angélica María en Radio Cantar, Eddie Eddie. Entonces, pues, en el 62 empecé a coleccionar los discos, sus carteles de las películas, porque ya tenía ya una trayectoria amplia en el cine, cuando era niña, en el 1950 que empezó. Y así poco, poquito, sin querer, tenía una gran colección, pero guardada en cajas. Entonces, dije yo, no tiene caso tener un tesoro para mí, ¿no? Guardada en cajas, mejor lo voy a poner en exhibición y que todo mundo comparta y conozca la trayectoria de Angélica María. La construcción consta de dos plantas. La parte alta es la que ocupa en su totalidad el tesoro, como lo califica su propietario, pues el primer piso todavía funciona como casa habitación. Está dividido en secciones. La primera alberga la historia de Angélica María en cine desde 1950. Una segunda pared guarda el material discográfico. La tercera sección lo concerniente a sus intervenciones en teatro. La cuarta pared es marco de recortes de revistas y periódicos. Unos pasos más y se encuentra con las portadas de revistas. Luego, sus presentaciones personales para terminar el recorrido con las intervenciones de Angélica María en televisión y fotonovela. Después de observar esta gran colección, se preguntará, ¿por qué precisamente Angélica María? Pues será por el modelo que ya el ideal que todos los mexicanos tenemos, que es la novia de México. Entonces, yo digo que de cierta manera todos los mexicanos se han estado enamorados de Angélica María. Entonces, ahora, eso es como artista y como persona, la conoce uno más y entonces la admira y la quiere uno más. Entre los innumerables visitantes del museo no podía faltar la homenajeada, que junto con su mamá, la señora Angélica Ortiz, y su hija Angélica Vale, fueron sorprendidas ya que a decirle al artista hay fotografías que incluso ella no conocía. La comunicación entre el coleccionista y Angélica María nació por carta y más tarde esa relación se convirtió en una sólida amistad. Por carta, escribía por carta, me contestaba diciendo que estaba filmando una telenovela, que iba a hacer su disco, todo eso y me contestaba por carta. Ya después en Tijuana, en el 70, tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Entonces ahora, pues en ese tiempo tenía yo todavía 15 años. Entonces, ya después de presentarme en el morcillo, ya por allá, se veía a Los Ángeles, también, donde quiera la seguida que le fuera mis posibilidades. Gustavo vive con su mamá, quien también admira el trabajo y la personalidad de Angélica María, al grado de que la señora se ha convertido en la guía de los visitantes. Como comparten el cariño también por Angélica, pues ellos también son encantados. Vivo yo con mi mamá y ella es la que atiende el museo, como que dice, y ella le explica toda la trayectoria también. Ella es que también es una admiradora de Angélica María. En octubre, Angélica María, junto con la compañía de teatro, estuvieron en Mexicali, por lo que presenció el festejo del segundo aniversario de su museo y para fortuna y orgullo de su propietario, expresó lo siguiente. Un beso a mi niño adorado. A mi Gustavo precioso. ¿Tiene otro museo en alguna otra parte de México? No, sé que hay admiradores que tienen una cantidad enorme de recortes y de material mío, ¿no? Pero ninguno había hecho un museo. Y dice que va a continuar con toda la familia con Angélica, ¿vale? ¿De veras? Eso sí. No, sí, está que loco, Gustavo. Te adoro, mi Gustavo querido. Toda una vida, una labrada profesión artística se encuentran aquí, expuestas en aproximadamente 15.000 fotografías y cerca de 20 álbumes de recortes periodísticos. Un amor y entrega total de 30 años de un admirador cachanilla hacia su artista es evidente en este museo que todos los fines de semana y días festivos abre sus puertas gratuitamente a todo aquel que desee conocer algo más de la vida y obra de la novia de México, la gran Angélica María. Un instante, otra faceta de Angélica María. Pero antes, si me lo permite ella y ustedes, queremos escucharla, a esa gran señora. Muchas gracias por estar con nosotros.